Y en Noticias Capital les presentamos los lanzamientos literarios que por estos días se toman las principales librerías de la ciudad. Hoy Pirri nos comparte su visión de país con su libro Colombia Bizarra. Susan Cain nos habla de la melancolía y la tristeza y descubra el libro infantil de dos de los autores de uno de los canales infantiles más vistos en Latinoamérica. El periodista y escritor Pirri presenta en este libro algunos de los sucesos más terribles, hilarantes y sorprendentes de la historia de un país que según él está alineado con el sagrado corazón como al ejercicio de la barbarie. En el libro narra el culto que los colombianos le han servido a figuras disímiles como Pablo Escobar y Shakira, el país donde el fiscal anticorrupción acaba preso por corrupción y la nación que fue capaz de votar a favor de la guerra y no a la paz para dirimir un conflicto de más de medio siglo. Pirri resalta un país en el que a pesar de las desgracias nunca pierde la alegría. Vivimos en el país del sagrado corazón, en el país del realismo mágico, el país donde la realidad supera la ficción y en especial la realidad supera la ficción en campos bastante calientes como son la política, el conflicto, nuestras violencias y nuestra idiosincrasia. Las aventuras de Mike es una publicación dirigida a los más pequeños que incluye historias familiares de amistad y de los universos doméstico y escolar de niños y niñas. Este libro que cuenta con una alta carga de ilustraciones tiene una narrativa a través de herramientas como el humor blanco y el vocabulario seguro para incentivar la lectura en los niños y niñas a través de divertidas situaciones que los hará sentir identificados. Seguimos con la obra de Susan Cain Agridulce, un libro que le permite entender por qué algunas personas sienten gusto por la música triste, por quienes sienten consuelo e inspiración en un día lluvioso o para quienes reaccionan intensamente a la música, el arte, la naturaleza y la belleza. Esta es una inspiradora obra maestra que muestra el poder del sentimiento agridulce que se traduce en una tendencia hacia la tristeza y el anhelo. Un libro descrito como la cura perfecta de la positividad tóxica y una brillante oda a la condición humana.